Como parte de la estrategia de distribución de combustibles, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la emisión de una convocatoria para la contratación de por lo menos 2.000 conductores con todas las prestaciones de ley y sueldo justo, para operar las 500 pipas que se han comprado. Aseguró que este proyecto se suma al plan DNI del Ejército, mismo que es utilizado para emergencias en el territorio nacional, pero de manera especial, ya que serán adscritas a la Secretaría de la Defensa Nacional en su tradicional conferencia de prensa. López Obrador afirmó que esta convocatoria estará abierta a partir de este viernes y hasta el próximo lunes, para después iniciar el proceso de selección y con Ello, se puedan tener los primeros conductores preparados y aprobados a la mitad de la semana próxima y a partir del martes y miércoles ya tengamos conductores porque estamos contemplando que para entonces pudiéramos tener las primeras pipas para reforzar el abasto de combustible en el país. Para eso, se decidió la compra de 500 pipas para aumentar la capacidad de transportación y no depender solo de los ductos. Vamos a aumentar la capacidad de distribución de combustibles con las pipas en un 25% de lo actual, por eso hablamos de que se va a resolver el déficit que se tiene actualmente, no solo en la Ciudad de México, sino en Crétaro, Guanajuato, Jalisco, Michoacán. Aquí los temas más importantes de la conferencia matutina de AMLO en el Salón Tesorería del Palacio Nacional indicó que el salario promedio que recibirán a los operadores serán de 14.500 pesos quincenales más prestaciones, por lo que deberán dejar su solicitud en las instalaciones del campo militar 1A en la Ciudad de México. Por las puertas 3 y 8, manifestó que con el plan DNI y de abasto de combustible, las pipas que transiten por las carreteras del país estarán custodiadas por elementos del Ejército, Marina y de la Policía Federal, ya que serán organizados en convoyes y evitar que se el robo de las mismas. Puntualizó que al día de hoy, no podemos decir que está resuelto el problema, todavía se padece y hay problemas. Punto. Ya falta poco para normalizar la situación y nos vamos a sentir satisfechos de haber enfrentado el robo de combustible.